Un joven de 20 años de edad pasará dos años bajo libertad condicional luego de prenderle fuego a un adolescente el pasado mes de febrero. Robert Freeman fue sentenciado hoy por abuso infantil tras participar en la agresión de un menor de 14 años de edad durante una fiesta en el 565 al sur de la calle Decatur el 14 de febrero pasado. Al parecer el joven fue bañado con un líquido inflamable y luego prendido en llamas como parte de un juego en el que participaron un grupo de jóvenes. La víctima sufrió graves quemaduras en su cara, pecho y manos. Otros ocho jóvenes enfrentan cargos por el violento incidente.